Bueno, muchas gracias. Tengo el gusto de hablar con ustedes. Bueno, en principio la charla programada es un poco mostrar la importancia de este programa de mejoramiento de Nucid aquí en Argentina, que da respaldo a los productos que hoy se comercializan y de los cuales hablaba Mariano. Nucid es el área de semillas de la empresa Nufarm, Nufarm, una empresa de agroquímicos con generación o formación inicial en Australia. Decide entonces Nufarm participar en negocios de semillas creando Nucid y lo hace a través de la compra de empresas. La primera empresa que compra es la empresa Lephroy en Australia, una empresa dedicada al mejoramiento de girasol, mejoramiento de sorgo y de canora. Eso fue en el año 2007. En el año 2008 compra la empresa SuperCid, ubicada en Nova Izzat, Serbia, y eso le da a Nucid la posibilidad de tener acceso al mercado europeo y al mercado del este europeo y asiático. En el año 2010 compra la empresa Flower Genetic, ubicada en California, Estados Unidos, fundamentalmente trabajando en lo que es girasol de aceite y también en girasol confitero. En el año 2011 adquiere CIL 2000 en Estados Unidos y en el año siguiente, 2012, la ramificación de CIL 2000 aquí en Argentina. Ahí es donde vamos a hacer un poquito de hincapié porque es justamente el programa que está aquí en Argentina deriva de esto, pero vean ustedes cómo lo que hace Nucid es comprar programas de distintas regiones, lo que hace a que confluya aquí germoplasma de distintos orígenes, distintas fuentes de investigación. La siguiente, por favor. Un poco como les decía recién, lo que está aquí es la derivación del programa de CIL 2000, que Nucid compra en Estados Unidos en el 2011 y aquí en el 2012. Les hablo un poquito del origen de ese programa porque es lo que más impacta a lo que hoy tenemos. En 1998 se funda CIL, la funda Gary Feeq, trabaja fundamentalmente en lo que es girasol de aceite y también en el girasol confitero. Importante mencionar a Gary Feeq porque es uno de los, llamémosle próceres del girasol a nivel mundial. Gary Feeq trabajó muchos años en el USDA de Estados Unidos y tiene un papel fundamental en la existencia de los híbridos en el mercado. Previo al año 70 los girasoles eran variedades, genotipos altos, pero variedades, no eran híbridos. La aparición del híbrido en el mercado mundial tiene que ver con el trabajo de un francés, Leclerc, que desarrolla la androestirilidad, o sea el hecho que un parental sea femenino, no produzca polen. Y Gary Feeq en Estados Unidos desarrolla el parental masculino, que es el que restaura la fertilidad. Desarrolladas esas dos fuentes es que permite la existencia de los híbridos que hoy tenemos en el mercado desde aquel momento, desde el 70 en adelante. Estando en Estados Unidos, como les comenté antes, en el 2007, el 100.000 desarrolla su ramificación en Argentina, que es donde yo me incorporo, y eso va teniendo distintas fases. La primera fase es decir, bueno, traemos todo el germoplasma de Estados Unidos, lo sembramos acá en Argentina, en nuestro ambiente, y vemos qué es lo que tiene adaptación. Paralelamente se hace lo que es la segunda fase, que es conseguir germoplasma nacional argentino, realizar cruzamientos con el germoplasma estadounidense, y trabajar en la segregación buscando la adaptación de esos germoplasmas a nuestro país. El tercer paso, y fundamental, viene en el 2012, cuando NUSID adquiere ACIR 2000, porque allí, dijimos, el programa de aquí, de Argentina, pasa a tener acceso a toda esa genética internacional de la que antes hablábamos, luego de que NUSID adquiere las empresas en Serbia, en Australia, y también la Flower Genetic en California. Los objetivos del programa van siendo alto rendimiento en grano, es siempre un objetivo, y muy alto contenido de aceite. Ahí está la clave, eso es lo que el productor va a tener impacto en lo económico del productor. Para llegar a esos objetivos, se trabaja en lo que es comportamiento sanitario, resistencia a enfermedades, la más importante del país, verticilium, por ejemplo, está en toda la zona sudoeste y sudeste, es una enfermedad endémica. Comopsis, Comopsis es una enfermedad que está en expansión, tenemos ansiedad de varios años, pero está en una notable expansión, y siendo, teniendo presencia, y teniendo ya severidad en las últimas campañas. Resistencia a daunimidio, es otra enfermedad a la cual se le dedican muchos recursos. Paralelamente, por supuesto, características agronómicas, como anclaje, resistencia a quebrado del tallo, posición de capítulos por el tema de pájaros, como mencionaba Mariano, el caso de 4170, la tiene a través de un capítulo compacto, con prácticas que cierran el capítulo, y en el caso de 4140, 4145, está más basada en la posición de capítulo bien descendente, con lo cual dificulta la acción del pájaro. Se trabaja en tolerancia a herbicidas del tipo de imidazolinonas, diría que hoy por hoy, el total de los híbridos que están en evaluación, son de esa característica, la idea es registrar y comercializar híbridos CL o CL+. Y bueno, tras una red de testing, se busca la adaptación a diferentes zonas de Argentina, así como también para países limítrofes como Brasil, Bolivia, y no limitantes con otro país, como son los países del este europeo, donde nuestros productos también, los productos desarrollados en este programa de cada Argentina, tienen adaptación. Siguiente diapositiva, por favor. El programa tiene una dimensión que en principio se mide el número de surcos, surcos para nosotros es un surco de 6 metros, eso es una parcela, un surco por 6 metros, eso es un poco lo que mide la dimensión del programa. Oscilan diferentes años entre 3.500 a 4.000 surcos, aquí, de lo implantado aquí en Argentina. Además, se realiza lo que es contrastación. Normalmente son 1.000 surcos que se siembran en nuestro invierno, exactamente ahora está sembrado allá, en California. Exactamente ahora está en floración. Esta contrastación que hacemos en California, en una estructura que Nucir tiene en Sacramento, nos permite hacer dos generaciones anuales. Allí, justamente en Sacramento, Nucir ha desarrollado una base de investigación muy importante, ha hecho una inversión muy importante, fundamentalmente en lo que es laboratorios de marcadores moleculares, y eso es una herramienta muy importante para nosotros, para la detección de caracteres. O sea, básicamente, marcadores moleculares, nosotros recolectamos una muestra de tejido de una planta en el campo, ese tejido se deshidrata, y por trabajo realizado en el laboratorio, se determina la presencia o no de un gen que es de nuestro interés, y eso nos permite seleccionar y seguir trabajando. Esa información es de certeza total. En el programa se genera aproximadamente entre 800 a 1000 híbridos nuevos por año. Estos van a evaluación. De los 1000 híbridos que pueden desarrollarse, solamente el 10%, 15% continúa en evaluación, o sea, la presión de selección es muy alta. La evaluación se está realizando actualmente en 16 localidades, 4 en el noreste argentino, norte de Santa Fe, Chaco, 6 en el oeste y 6 en nuestro sudeste. Los híbridos generados son de distintos segmentos que se comercializan en el país, como se imi linoleico, imi altoleico, y híbridos también de confitura. Siguiente. Bueno, esta es una foto del campo de cría, foto de este año, con las instalaciones que estamos a partir de octubre del año pasado. Lo que ven allí son una serie de plantas, son tablones donde hay, en este caso, 70 surcos por tablón, y las plantas que están tapadas con una bolsita, esa bolsita lo que hace es que es impermeable al polen, lo que hace que, si la planta que ha sido tapada produce polen, los granos que forme va a ser por polinización con su propio polen. Es una planta que se autofecunda. En el caso de que la planta es una planta estéril, o sea, hembra, nosotros vamos a traerle polen de otra planta y vamos a identificar el cruzamiento realizado, o sea que ahí lo que hacemos es controlar el destino del polen y saber qué es lo que esperamos cosechar y sembrar en la generación siguiente. Esa foto lo que muestra es las siembras escalonadas que realizamos. Pueden ver atrás lo que está tapado con bolsita, o sea, ya está en floración, y lo más cercano que está, diría 30 o 40 días después de la siembra. Eso lo que nos permite es un escalonamiento del trabajo, es un tema laboral fundamentalmente. Bueno, y estos son nuestros ensayos. Esos ensayos aquí en Venado Tuerto, donde se evalúan el total de híbridos nuevos, como les decía, están entre 800.000 por año, más los híbridos que están en primer año de retest, o sea, su segundo año de evaluación, e híbridos que están en estado avanzado. Bueno, un poco eso es lo que les había preparado. Un poco yo les diría que la conclusión es que la fortaleza, la madurez de un programa tiene que ver con la base genética amplia que tenga, y eso un poco se lo mostré a través de cómo se genera el programa de Nucid, y los años de mejoramiento, los años de dedicación en que uno puede estar seleccionando y trabajando sobre el material. En el caso de C.2000 empieza en el año 1998, acá en Argentina en el 2007, pero con dos generaciones anuales. Así que estamos acá en este programa, en particular con 28 generaciones. Bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias.